Aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, R.I. Ratia, y como hemos anunciado, Mayalen Iriarte, portavoz parlamentaria de Euskal Herria Bildu, está con nosotros. Mayalen, ¿qué tal? Pues es fenomenal. La verdad es que personalmente estoy muy bien preocupada con la pandemia, como no puede ser de otra manera, como lo he estado desde que comenzó y como hemos comentado aquí más de una vez, pero en lo personal estoy muy bien. También la semana que viene probablemente podré coger unos días de vacaciones que, bueno, que también me hace ilusión, aunque estaré por aquí y estaré, bueno, pues un poco encima de los temas importantes y por lo demás, bueno, pues trabajando en cosas de cara a septiembre, política general, etcétera, pero muy bien. Bueno, pues de eso vamos a ir hablando precisamente, ¿no? Hombre, de la pandemia es que cada vez que llevamos un año y medio y, por lo tanto, las veces que nos hemos encontrado, pues hemos tenido que hacer el repaso habitual de lo que tenemos, ¿no? Ahora estamos en lo que se denomina una quinta ola, pero claro, estamos con un nivel de contagios muy alto. Es cierto que la vacunación, pues se está controlando los ingresos hospitalarios, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué razón estamos ahora metidos en este lío? Bueno, pues porque yo creo que la variante Delta, según dice la comunidad científica, se contagia con mucha mayor facilidad y a lo mejor, pues las previsiones que había hecho, por ejemplo, el gobierno cuando la señora Sagardo y nos dijo que no nos preocupáramos por eso, cuando nosotros le pedimos que acelerara las vacunaciones de la franja de 60 y 69 años, que era la que más peligro podía tener de contagiarse o recontagiarse otra vez, nos dijo que no, que ya no veía, que no lo veía con preocupación y esa es la franja de edad que ahora mismo, bueno, pues está más retrasada respecto incluso al estado español en lo que se refiere a las vacunaciones, con lo cual son las personas que mayoritariamente están entrando en los hospitales y en las UCI. En fin, pues es un virus complejo, es una situación difícil, no cabe duda, pero yo sí tengo que decir que me parece que en cierto modo el gobierno también está desbordado, porque hay medidas que este gobierno podría poner en marcha, las podría poner en marcha hoy mismo y que no las toma, ¿no? Entonces, bueno, pues esa preocupación general y un llamamiento como el que he hecho durante toda la pandemia a todo el mundo a esa responsabilidad individual, colectiva, y lo dije el primer día, ¿no? La responsabilidad que tenemos como nación de también poner de nuestra parte y responder ante el reto que tenemos delante. ¿Qué cree que, por ejemplo, debería implantarse o implementarse ahora que no se está haciendo? Pues mire, yo pienso que es algo que ha ocurrido un poco durante toda la pandemia, ¿no? Cuando Euskal Herria Bildu le dijo al gobierno que había que poner más rastreadoras, nos dijo era aunque había suficientes y no había suficientes y luego tuvo que rectificar. Cuando se dijo que había que vacunar con mayor rapidez, se nos respondió que aquí se vacunaba bien y se demostró que había que vacunar con más rapidez. ¿Qué medidas tomaría yo ahora mismo? Yo creo que, por ejemplo, poner más rastreadores para hacer efectivamente un seguimiento de la pandemia mucho más pegado a la realidad sería muy importante. Las rastreadoras están a tope, están llamando a los cinco días de enterarse de un contacto. En esos cinco días hay gente que, como a tu propio, toma las medidas necesarias porque las conoce. Hay gente que no las conoce también, que tiene más dudas. Entonces, el hecho de que haya cinco días de distancia entre que se comunica un caso y te llaman los rastreadores, pues quiere decir que si en este momento tuviéramos más rastreadoras, pues podríamos hacer un trabajo más quirúrgico, podríamos adelantarnos de alguna manera mejor al virus. Bueno, esas son algunas de las cuestiones, ¿no? El gobierno había puesto también como prioritario, por ejemplo, sacar la ley de antipandemias adelante. Ustedes no la apoyaron. Nosotros le dijimos al gobierno que, bueno, nos absteníamos de la admisión a trámite porque nos parecía que la ley antipandemia tal y como había llegado al Parlamento no cubría prácticamente nada. Digamos que era una especie de plan Biciberri llevado a una ley, ¿no? Y además que pendía del estado de alarma y que, bueno, que no valía para nada, que era una ley ficticia en ese sentido, ¿no? Y es por eso por lo que nos abstuvimos y aportamos aspectos que nos parecían importantes, como era, desde luego, todo lo que se refiere a la salud pública, a la atención primaria de Osakidecha, a los rastreadores, reforzar toda esa área de salud que durante toda la pandemia no se ha tomado ninguna medida para hacer un cambio estructural. Y también decíamos que era importante que la ley contemplara el apoyo a los sectores afectados. Si ahora mismo se ha decidido que va a haber restricciones en algunos sectores, que esos sectores afectados que viven de, bueno, pues de un bar o de una cafetería o etcétera, pues sepan de antemano que van a tener, bueno, una ayuda por parte del gobierno, ¿no? Y que no queden en una especie de limbo en el que temen por sus negocios, etcétera. Entonces, eran tres partes, las partes en las que se podía hablar de restricciones, las partes en las que se podía hablar de apoyos a los sectores que más lo necesitaran y la parte en la que nosotros pensábamos que había que incidir y incidir mucho, que es la atención primaria, más rastreadores, todo lo que se refiere a la salud pública, que todavía está en esa ley, bueno, pues se menciona, pero poco más, ¿no? En ese sentido, nosotros pensábamos que era una ley que no valía para nada, tal como se está demostrando por otra parte. En esa ley, por otra parte, se dice que la consejera comparecerá todas las semanas en el Parlamento a explicar cuál es la situación. Se dice en la ley y, bueno, pues el PNV y el Partido Socialista se han opuesto a petición de Euskal Herria, Bildu y Podemos a que se puedan habilitar los meses de verano para que se pueda hacer esa comparecencia. Hombre, yo creo que la situación y los números que tenemos en estos momentos son verdaderamente graves. Es verdad que hay mucha más gente vacunada. Es verdad que al estar la gente más vacunada, la atención hospitalaria a lo mejor puede ser menos importante que en otros momentos, pero yo sí creo que es momento de ir analizando semana a semana lo que está ocurriendo para saber efectivamente dónde nos movemos, ¿no? Yo durante toda la pandemia he repetido que tenemos que hacer el intento de anticiparnos al virus. Una cosa que sé que es muy difícil, pero que en la medida que podamos y tomemos medidas, como el Endacari calificó en algún momento, me parece que fue en el pleno de investidura de septiembre pasado, medidas quirúrgicas. Las medidas quirúrgicas han de ser quirúrgicas y no pueden ser quirúrgicas si un rastreador llama a los cinco días. Bueno, luego también tenemos el problema competencial, ¿no?, que al final nos lleva a los tribunales, a una especie de limbo. Efectivamente, está todo eso, pero todo eso no nos puede hacer olvidar que sí podemos tomar medidas aquí, que aquí hay algunos aspectos en los que podemos tomar medidas y podemos mejorar las cosas que estamos haciendo. Y las cosas que podemos mejorar son las que le he dicho anteriormente, la vacunación 60-69, más rastreadoras, la atención primaria se está volviendo a atorar ahora mismo porque no dan abasto y todas esas cosas sí las podemos mejorar. Entonces, vamos a fijarnos en lo que podemos mejorar desde aquí, que creo además que en este caso concreto de pandemia nos podría ayudar muchísimo. ¿Qué le parece, por cierto, que ya sé que no es generalizado y muchas veces los medios de comunicación, yo se los conoce bien, ponemos el foco en determinados aspectos, pero estos fines de semana en los que al final tenemos, no sé, voy a llamarle macrobotellones o botellones con cientos de personas, que encima reciben a la policía o a la archancha, pues a botellazos. Pues mire, lo que usted dice, que no son generalizados y que efectivamente a veces se pone el foco y se da publicidad a unos hechos que probablemente sin tanta publicidad no habría tantas ganas. Creo que los jóvenes están pasando un periodo muy difícil para ellos, yo lo veo en mi casa, un periodo muy difícil, sin ocio, sin posibilidades, etc. Y, bueno, creo que hay que darles alternativas, lo cual no quiere decir que aquellas circunstancias en las que a veces ponemos el foco y a lo mejor lo ponemos demasiado, no esté viendo actitudes absolutamente incívicas. Yo siempre, desde el comienzo de la pandemia, y usted me lo ha oído, he dicho que independientemente de las medidas que haya que tomar por parte de los gobiernos, la ciudadanía tiene que tener una responsabilidad individual, colectiva. Es más, alguna vez he dicho que tenemos que responder como nación, y es lo que vuelvo a repetir. Y todo lo que sea incívico y todo lo que salga de esa responsabilidad a la que yo apelo, pues desde luego cuenta con mi rechazo. Bueno, vamos ahora a centrarnos, porque he mencionado que va a estar por aquí pendiente, lógicamente, de lo que va a llegar en otoño, fundamentalmente. Hay mucho movimiento político en otoño, y sobre todo porque en principio se va a abordar temas que se van a sacar del cajón, que estaban aparcados. Me alegro que usted se haya dado cuenta de que estaban en el cajón y alguien los había metido en el cajón. Me alegro. Estaban en el cajón. Estaban en el cajón. Estaban en el cajón, ¿no? Estaban en el cajón, asuntos como, por ejemplo, el que tiene que ver con el nuevo estatus, que se va a reactivar, supongo que en este mes de, bueno, digamos que en los meses de otoño. No voy a poner meses porque es muy difícil, ¿no? De todas formas, ¿queda algo de lo que acordaron con el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, yo creo que queda todo. Hay un acuerdo firmado entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria y Bildu, que es el único acuerdo firmado, porque el resto es un acuerdo sobre el no acuerdo, un acuerdo sobre el desacuerdo. El único acuerdo que existe es el firmado por EAJ, PNV y Euskal Herria y Bildu, y el resto es una serie de textos Frankenstein en el que acuerdan el desacuerdo. Con lo cual, esto para empezar. Por otra parte, una cosa muy importante desde mi punto de vista. Existe un mandato del Parlamento Vasco, que yo creo que es donde reside la soberanía popular de esta parte del país, que dice que hay que escribir un texto articulado respetando las bases y principios recogidas en ese acuerdo. Es importante decirlo, porque luego suelo ir quién se ha ido del acuerdo, quién no se ha ido. No, hay que hacer un texto articulado según el Parlamento Vasco, respetando las bases y principios de aquel acuerdo que firmamos. Hagámoslo. Euskal Herria y Bildu ha hecho ese trabajo. Hagamos eso. Yo creo que nos toca hacer un debate soberano sobre todo lo que necesita este país, sobre todo lo que quiera la gente de este país. Yo creo que nos toca hacer un debate soberano, no solo además en el Parlamento, sino que cada vez yo creo que es más importante, y esta pandemia también nos lo ha demostrado, que los agentes sociales, políticos, económicos, culturales de este país y la ciudadanía de este país también participen. Luego, si quiere, hablamos de la preocupación que me produce a mí el alejamiento de la ciudadanía respecto a la política. Pero bueno, respecto a este tema, creo que tenemos que hacer ese debate. Y en ese debate, además, no puede faltar nadie. Y respecto a la relación que podamos tener con el Estado español, tenemos que estar a la Ovisca y a Guipúzcoa y en Afarroa también. Cada uno con sus ritmos, cada uno atendiendo a su ciudadanía, cada uno respetando la decisión democrática de su ciudadanía, pero creo que lo tenemos que hacer así. Y bueno, lo que sí le puedo decir claro es que Euskal Herria Bildu estaba donde, que está donde estaba, en aquellas bases y principios. Y estar en aquellas bases y principios supone ahora mismo, según nació Metro A, estar con el 70% de la gente de este país que dice que quiere poder decidir sobre todo y también sobre su futuro político. Ahí está Euskal Herria Bildu. Y entonces, ¿cuáles cree que son las dudas del Partido Nacionalista Vasco? Bueno, el Partido Nacionalista Vasco yo creo que tiene algunos problemas. Bueno, si miramos el último sociómetro, bueno, pues hay gente que vota al Partido Nacionalista Vasco que para nada estaría a favor de la independencia o que, bueno, pues que en un momento dado se siente tan español como vasco o vasca, etc. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco puede tener el temor de que hegemónicamente, si da un paso contundente, en fin, el que aparece en las bases y principios puede perder parte de esa hegemonía. Tiene que optar entre tener el temor de perder parte de esa hegemonía o darle una vía, una esperanza a este país. Y hacerlo, además, va a significar en esta ocasión dar la posibilidad o hurtar la posibilidad a toda una generación para que debata y pueda dar pasos en torno al derecho a decidir. Me parece importante que no hurtemos esa posibilidad a toda una generación. Lo que pasa es que el Partido Nacionalista Vasco encuentra más afinidades, por lo menos, para montar gobierno con el Partido Socialista de Euskadi que, lógicamente, en ese otro terreno no va a entrar, ¿no?, en el que están ustedes. Bueno, efectivamente, no va a entrar, pero entonces una de dos o el Partido Nacionalista Vasco pacta un gobierno con Euskal Herria Bildu que en ese terreno sí nos encontraremos, aunque en algunos otros no nos encontraremos. ¿Eso se puede ver algún día? Yo creo que se puede ver algún día. Yo, desde luego, y en Euskal Herria Bildu siempre decimos, estamos dispuestos a pactar en tanto en cuanto demos pasos para mejorar la vida de la gente. Últimamente a veces se habla de los acuerdos de una manera un poco naif, ¿no? El acuerdo no puede ser el acuerdo por el acuerdo. El acuerdo tiene que tener contenidos. En tanto, en cuanto el acuerdo tenga contenidos, pues habrá que limar o habrá que saber gestionar las diferencias que tenemos, pero puede ser con el Partido Nacionalista Vasco como puede ser con el Partido Socialista o puede ser con el Carrequín Podemos. Lo que no se puede admitir es que una minoría, una clara minoría en este país ponga vetos a una gran mayoría respecto a las decisiones que se han tomado y firmado en un Parlamento. Eso no puede ser. Y no puede ser que algunos partidos, bueno, se sientan cómodos, y yo además me parece legítimo y me parece perfecto que así se sientan, pero que veten la posibilidad de que otros ciudadanos y ciudadanas de este país tengamos la oportunidad de decidir otras cosas diferentes que en este momento no podemos hacerlo. Es algo absolutamente democrático, es lo que yo entiendo por democracia, y es algo que está ocurriendo en los países de nuestro entorno, en Europa. O sea, no es algo que estemos imaginándonos cosas raras, no, no, Escocia preguntará, en fin. Ocurre en la Europa del siglo XXI. Yo creo que en la Europa del siglo XXI, además, un poco lo que le decía antes, no es importante que la ciudadanía se sienta concernida con las decisiones que se tomen, porque la desafección que hay con la política, en algunos casos, bueno, pues nos lleva a mayores cotas de abstención, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me asusta esa desafección que en algunos casos nos lleva a actitudes autoritarias y actitudes que cada vez estamos viendo más y que para mí son seriamente preocupantes. Lo que pasa es que ha habido situaciones como, por ejemplo, voy a poner lo más cercano, el caso catalán, que no cree que, por ejemplo, ha generado muchas dudas, mucha desconfianza, mucha desafección, pues porque ha habido, no sé si precipitación, no sé cómo denominarlo, pero tensiones multiplicadas, muy altas. ¿No cree que eso también ha empezado ya a hacer que algunos echen mano el freno de mano? Mire, estos procesos son complicados y no ocurren de un día para otro ni de un mes para otro. Son procesos complicados en los que los estados, además, porque siempre hacemos unas lecturas, me parece a mí que sesgadas de las cosas que ocurren. Si se da cuenta usted, por ejemplo, del caso catalán, el último relato que hacemos lo comenzamos a hacer muchas veces el 1 de octubre. Y entonces se habla de la unilateralidad de los catalanes cuando pusieron las urnas, etcétera, etcétera, olvidándonos de que en los meses y años previos la ciudadanía catalana pidió una y otra y otra vez un acuerdo al gobierno español. Sin embargo, empezamos a hacer el relato en otro momento y es cuando no, no, van a poner las urnas y entran los piolines, etcétera. A mí siempre me ha parecido que el único que ha actuado de manera unilateral ha sido el Estado y lo ha hecho de manera violenta. Porque los catalanes pusieron unas urnas y las urnas no hacen daño a nadie. Se puede votar, mirar y decidir. Y en las urnas pone sí o pone no. Y se acabó lo que se daba. Y desde luego el Estado siempre en un proceso de este tipo encontrará todos los resquicios para intentar abrir zanjas, que haya desencuentros y que haya discusiones, como ha podido ocurrir en los tiempos posteriores a aquel 1 de octubre, etcétera. También es verdad que, en fin, los partidos seguramente tenemos que aprender, por ejemplo los de aquí, por si tenemos que abordar algún día una situación parecida, o sea, bueno, pues que la hegemonía en un momento dado es importante, pero que es importante el proceso global al que tenemos que atender, etcétera. Pero yo suelo querer hacer esa otra lectura en la que me parece que evidentemente el Estado utiliza todos los resquicios que tiene para que un proceso de este tipo no salga bien adelante para que haya resquicios para que la gente se enfade, etcétera, etcétera. En todo caso hay una mesa que se va a poner en marcha, una mesa en la que desde luego los catalanes querrán hablar del derecho de autodeterminación. Y no sé qué futuro tendrá esa mesa. A mí ya me parece positivo que exista la mesa. Y lo que creo que tenemos que conseguir desde Euskal Herria también es que haya otra mesa, otra mesa en torno a aquellas bases y principios en las que decimos Euskal Herria es una nación, con lo cual tiene derecho a decidir, tiene derecho a decidir por un principio, y apelamos para ello al principio democrático, apelamos también a los derechos históricos que tienen un anclaje muy importante en teorías en las que se subraya que son anteriores a la Constitución Española del 78. Y con todo esto, bueno, lo que pedimos es tener un gran fondo de poder y una relación de igual a igual con el Estado para que no haya injerencias sobre las decisiones que nosotros en un Parlamento soberano adquiramos. Y un sistema de garantías que no sea el Tribunal Constitucional, que suele andar tarde, mal y nunca, o cuando le interesa y cuando no le interesa, pues más rápido, pero que nos asegure a las dos partes que efectivamente las garantías se dan para las dos partes. Bueno, habrá que esperar también, porque aquí hay más actores. El Gobierno Central es uno de ellos, es evidente. Es uno de los fundamentales. Y, bueno, por cierto, hablando del Gobierno Central, decían desde el PNV ayer mismo que dicen ustedes se llevan mucho mejor con el Gobierno Central que con el propio Gobierno Vasco, vamos, que facilitan más las cosas al Gobierno Central que al propio Gobierno Vasco. Luego había una crítica ayer que hacía hechos atuchas sobre las famosas lentejas, y decían ustedes van ahí y se venden por un plato de lentejas, y dicen y ustedes ni eso. Un chascarrillo, eso no es un chascarrillo. Bueno, mire, nosotros, ¿sabe lo que pasa? Que tenemos, lo decía yo misma en una entrevista de este fin de semana en el Diario Vasco, lo que tenemos es una relación continua y una interlocución continua con el Gobierno español, y también con el Gobierno de Navarra. Y cuando uno tiene una interlocución continua y va hablando continuamente de temas diferentes, desde luego que ve cosas que no le gustan. Por ejemplo, nosotros seguimos insistiendo al Gobierno de España que tiene que cumplir aquellos acuerdos que firmó con Euskal Arria Bildu, que el apoyo de Euskal Arria Bildu, por ejemplo, el año pasado fue un apoyo, pero que ese apoyo puede no volver a repetirse. Los acuerdos están para cumplirlos y lo mismo le decimos a María Chivite y somos críticos en asuntos como la euskera, etc., etc. Pero sí tenemos una interlocución continuada. Cuando uno tiene una interlocución continuada es más fácil, bueno, pues poder acordar, es más fácil poder acercarse. Cuando la interlocución no es continuada, y yo creo que en este caso no lo es, porque el PNV sabe claramente que la única alternativa posible en este país es Euskal Arria Bildu, y, bueno, no quieren saber nada con nosotros, pues es más difícil. En todo caso, le diré que también nosotros hemos acordado con el PNV asuntos importantes, como son la geogractoría de Álava, asuntos que tienen que ver con la crisis climática, con la movilidad, etc., que yo creo que en los próximos años van a ser importantes. Estoy convencida, además, de que vamos a seguir acordando cosas importantes y estratégicas para este país, y no hemos acordado cosas importantes y estratégicas para este país por una tarquedad del Gobierno y por una tarquedad del Partido Nacionalista Vasco. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo el asunto de los fondos europeos, que desde nuestro punto de vista son estratégicos para los próximos años, y que el ejercicio que nosotros planteábamos era decir cuáles son los asuntos estratégicos de este país a los que tenemos que dar respuesta con urgencia, y según eso vamos a ver cuáles son, desde nuestro punto de vista, aquellos planes que tienen que recibir prioritariamente esos fondos europeos. No se ha podido hacer. Yo misma, el último documento que le llevé al Endacari era uno referido a fondos europeos, utilizando precisamente el esquema del trabajo que ellos habían puesto encima de la mesa. O sea, que quiero decirle con eso que nosotros hicimos un ejercicio de acercamiento a lo que ellos habían hecho, y yo no he obtenido respuesta. También me llama la atención que el Endacari dijera que íbamos a tener un marco de comunicación, bueno, pues continuo de alguna manera, ¿no?, y que hace muchos meses que no nos hemos reunido, yo únicamente con el Endacari en los últimos meses me ha hablado en el pleno de control con unos tiempos muy tasados y teniendo siempre la última palabra, que, bueno, pues le hubiese respondido en algunas ocasiones. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Hay una cuestión a la que se ha referido dos veces, no tenemos tiempo, pero ya me la dejaré para después, esa desafección por la política que aprecia la sociedad. Sí, me parece importante, me parece importante. Ahí van a tener que corregirse todos, ¿no? Yo creo que, desde luego, tenemos que cambiar los modos de gobernanza. Los modos de gobernanza no pueden ser tan verticales. Tenemos que traer la gente a la política, tenemos que mirar de otra manera la política, tenemos que modificar las agendas de la política para que la gente se sienta concernida con todos estos asuntos que es que le va su diario en ello, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante para que la gente vuelva a la política, se sienta, participe. Pues, Mayer Enidarte, portavoz parlamentario de Escalaria Bildu, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Un placer, como siempre. Escalaria Casco.